Hola chicos, ¿cómo están? Como ven, en esta ocasión estamos en lo que es el nivel 7 de Tomb Raider Anniversary Y estamos exactamente en lo que es todavía Grecia Y en el Palacio de Midas Es un poco larga, eso sí Yo más o menos le digo como 20 minutos aproximadamente Buscando un artefacto y lo que son dos reliquias Ya, va a estar un poco difícil Y ya tenemos las pistolas Caligre 50 Son muy buenas Muerto Tómala Muerto Y como ven Ya estamos en lo que es el Palacio de Midas No saltamos lo que es el peligro Vamos por la carrilla Vamos a intentar hacer lo más rápido posible Jalamos esto Y se abre la primera vuelta Ups Pobre estúpido me he caído pero no importa Ya que por algo recogimos botiquines anteriormente Que nos van a servir de arte Primera sala Vamos en busca de lo que es recoger barra de plomo Ya te vas a dar cuenta por qué Y para conseguir la reliquia Vamos a interactuar con esa caja que está ahí ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta caja? La vamos a dejarla ahí Vamos a avanzar Llevar la caja para acá Demora un poco pero Para hacerla bien Y recoger las reliquias Por acá Por acá Ya está Y ahora vamos para arriba Botiquín pequeño Lo recogemos El artefacto se encuentra ahí Más o menos nos ganamos acá No, ahí no Ahí está Y jalamos esto Ahí se encuentra el artefacto Esta palanca La jalamos Y vamos directamente a lo que es la cajita Mientras todo eso se sube Esta caja la ponemos ahí Impidiendo Así Impide que esto se baje Y ahí está dicho Paletas de escopeta Y así Nos da más facilidad para recoger lo que es la primera reliquia del nivel 7 Y esto se empieza a bajar Así que mucho cuidado Y rapidez Para atrás Vamos para acá Y como ves Alcanzamos la primera reliquia A ver de qué es lo que trata esto Primera reliquia recogida La lechuza era un pájaro sagrado de la diosa Atenea Y por lo tanto se asociaba con Su rasgo más característico La sabiduría Listo Reliquia encontrada Yo sé que demora Yo sé que demora muchachos Pero es para hacerlo bien Y al 100% Sé que demora un poco Ahora vamos por lo que es La barra de plomo Que se encuentra allá Rabío, rabío Blo banks Claro No 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 y recogemos la barra de plomo esta es la primera de las tres y ahora en busca del artefacto es solamente rapidez lo que tenemos que hacer con el artefacto y ahora en busca del artefacto y listo, artefacto recogido y salimos de esta sala preparamos la escopeta porque me parece que acá hay unos simios y si listo muerto subimos por acá ahí encontramos lo que es un par de balazas para la escopeta y se abre la segunda puerta vamos a ver con qué nos encontramos acá me parece que es la segunda barra de plomo escopeta preparada ahí está la barra pero la idea es cómo hacerla vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver muerto jalamos jalamos estas cosas que están acá jalamos esta otra y jalamos esta otra y ahí está la barra de plomo y todo se ha hecho pedazos acá y la idea es cómo salir de acá muy fácil nos vamos por acá arriba sacamos pistolas solamente con cuidado con cuidado con caernos ahí encontramos un botiquín no creo que no lo vi ahí está por acá por esta por esta cuerda uy casi nos caemos vamos saltamos acá saltamos acá nos dejamos caer un poco y ahí está la salida y ahí está y ahí está y ahí está Listo. Y abrimos la tercera y última puerta. ¿La tercera puerta es la más difícil de todas? Me parece que sí. La más difícil. ¿Qué es lo que se ha armado acá? Está lleno de fuego. Por eso les dije que es muy difícil. Vamos a tratar de hacerla bien. Y acá está la reliquia también. En este sector, en esta sala, se encuentra lo que es la reliquia. ¿Un cocodrilo? ¡Uy! ¡Muerto! Y cuidado con quemarnos. Cuidado con quemarnos. ¿Está la maceta blanca? ¡Ahí, ahí! Esas equivocaciones nos provocan una demora. ¡Muerto! Ya está, solamente a calcular ahí el salto y listo, estamos a jalar la siguiente baranca. Ya está, listo, y saltamos para allá. Ay, 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 eso es lo que pasa. Ay, ay, ay. Y si se dieron cuenta chicos, tuve que guardar la partida acá porque me había caído el agua, sin recoger lo que es la reliquia y hacerla completa. Porque es muy difícil. Y es una trampa con tiempo, ya. Vamos por acá, por acá. Es muy difícil, es por el tiempo. Eso ahí ya se sube. Y tenemos aproximadamente un minuto para lo que es recoger los reliquias. Por acá. Por acá. Y como ves, ahí está el interruptor en el cual conseguimos la reliquia. Nos jalamos. Y eureka, ahí está la reliquia. Y vamos rápidamente. Rabío, rabío, rabío. Sin perder ningún segundo de tiempo. No importa que nos quedamos, tenemos botiquines de sobra. Vamos para acá, por acá. La reliquia encontrada. Las cabezas de grifos se colocaban en calderos o vasijas en el arte de la Grecia. Arcaica. Alrededor del 700 a.C. Y servían como talismanes para protegerse de espíritus malvados. Reliquia encontrada. Y la última. Salta. Y ya salimos del peligro, del fuego. Y ahora es simplemente la salida. Vamos con armas equipadas, por si acaso. Mejor escopeta. Muerto. Muerto. Tómala. Tómala. ¿Y cómo se hace esto, chicos? Acá les digo. No, ¿dónde vamos? Acá ponemos lo que es la barra de plomo. Recogemos esto. Una barra de oro. Ponemos la otra barra de plomo. Y la última. Y ya estaríamos. Como ves, estadísticas del nivel. Artefactos 1 de 1. Y reliquias 2 de 2. Completo. Insertamos la barra de oro. Ya tenemos 3. Insertamos esta otra barra. Y esta otra. Y así hemos terminado con todo descubierto. Artefactos tanto como reliquias. Nos vemos en la próxima. Guillermo.